Se encuentra todo listo para la octava fecha del campeonato estatal de off-road, la cual se estará corriendo este domingo 18 de octubre. El organizador Rafael González Merlo habló sobre los pormenores para esta fecha que se correrá en la pista Los Alebrijes de Arrasola. Es una pista que acabamos de remodelar para que esté más ancha, corregimos todos los baches que había. Es el domingo a las 12 del día iniciamos, va a haber tres categorías, Open Class, Femenil y la categoría de Expertos. Van a hacer ocho vueltas en dos hits y después sacamos al campeón de cada categoría, se les va a entregar trofeos y reconocimientos. Y bueno, esperamos, ahorita tenemos 13 pilotos confirmados, dentro de ellos hay tres mujeres que van a participar en la categoría femenil. Y bueno, esperamos y invitamos a todo el público a que asista a Arrasola, estamos a 10 minutos de aquí de Oaxaca, para que vaya y vea el campeonato de off-road. El organizador del off-road en Oaxaca comentó cuáles son los líderes en las distintas categorías en este campeonato y de la carrera de exhibición de Autos Maverick que se estará llevando a cabo dentro de esta fecha. Mira, en primer lugar es Arturo Sánchez, primer lugar, Cachorro va en segundo lugar, Javier Campos, tercer lugar el Flaco Undiano. En la categoría femenil, Carla va en primer lugar, Yvette va en segundo. Y en la categoría Open Class, es una categoría de exhibición, Pablo López va en primer lugar, David Velasco va en segundo y tercer lugar Gonzalo Barceló. Después de este domingo, solo restarán dos fechas más para concluir la temporada 2015 de off-road en Oaxaca. Así lo comentó Rafael Merlo, quien hizo la invitación para todos los amantes a los autos y la velocidad. Pues invitamos a toda la gente que asista a estas carreras de entrada, es gratis, va a haber mucha botana, comida, sedecan, música, hay baños, hay carpas. Así que asistan, se van a divertir un buen rato, estamos a 10 minutos de aquí de Oaxaca, en la pista de Arrasola. Muchas gracias a toda la gente que nos apoya en la promoción de las carreras y a ustedes que siempre están pendientes de nuestro trabajo. Muchas gracias. Con imágenes de Zahid Kamal, informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.